Hola que tal amigos AdeltecTV, MIUI y Android 13 acaban de llegar a un dispositivo nuevo y esta vez en versión global de hecho el fin de semana lo que fue domingo y ayer lunes de hecho hubo bastantes cosas importantes al menos desarrollándose en el ambiente de Xiaomi y vamos a ver vamos a ver en primer lugar esto que te comento que Android 13 ya llega a un dispositivo de Android 13 global completamente entonces si quieres saber más de eso solo quédate y vamos a comenzar ya de este en este vídeo no Android 12 12 Pro Xiaomi 12 12 Pro perdón Android 13 con MIUI global ha llegado y el changelog o sea lo que cambia es lo siguiente primero tenemos este aviso que se me hace muy importante que lo haya incluido ya Xiaomi en los dispositivos porque hasta hace algunos meses o hasta hace algunas versiones de Android no llegábamos a ver este tipo de avisos y creo que son muy importantes para que quien actualice se haga idea de lo que va a pasar no dice aquí sistema tu dispositivo será pues mejorada la nueva versión de Android no olvides hacer un respaldo de todas tus cosas importantes antes de hacer la actualización el proceso de actualización puede tardar más de lo esperado espera sobre calentamiento y algunos detalles de performance o de rendimiento después de que actualices va a tomar algo de tiempo para que tu dispositivo se adapta a la nueva versión recuerda que algunas aplicación recuerda que algunas aplicaciones de terceros aún no están compatibles con Android 13 y aún podrías no usarlas normalmente gracias por tu pues ayuda o apoyo continuado estable MIUI basado en Android 13 y aquí los amigos de Xiaomi de hecho nos vuelven a repetir lo mismo recomendamos extrema precaución cuando se está actualizando esta nueva versión Android 13 con MIUI porque Android 13 todavía está en el proceso de adaptarse a todas las aplicaciones que hay y algunas de estas van a funcionar de manera normal puedes encontrar problemas de calentamiento, de congelamiento y si eres una persona que no tiene un dispositivo secundario que usa mucho este móvil pues te recomendarían de hecho no actualizar hasta que termine todo este rollo de actualizar Android 13 la versión concreto la versión concreto es esta de aquí esta es una captura de pantalla del changelog y vemos que es una actualización bastante pesada 4.2 GB 13.0.4.0.tlcm ixm es justo la versión de MIUI la T pues obviamente Android 13 sistema tu dispositivo será todo esto que ya les leímos entonces si el aviso viene directamente desde que vas a actualizar tu dispositivo de nuevo se me hace una excelente adición por parte de Xiaomi para que así quien vaya a actualizar sepa los riesgos en los que se está metiendo aquí ya les hice un vídeo explicando qué cosas recomiendo hacer antes de actualizar para que no tengan problemas y pues obviamente si vas a actualizar también está muy recomendado que hagas esto no entonces pues si Android 13 ya llegó a 12 Pro y 12 normal en su versión global cosa que está excelente ahora vamos a avanzar porque Android 13 se está probando también en más dispositivos esto se sabe del día domingo otros en total son son siete dispositivos que están probando ya este software así que vamos a ver esos justo ahorita tenemos que comenzó a probarse en los siguientes el Xiaomi Mi 11i que es el Redmi K40 Pro y Pro Plus el Xiaomi 11T Pro la Xiaomi Pad 5 Pro de 12.4 pulgadas la Xiaomi Pad 5 Pro 5G la Xiaomi Pad 5 Pro Wi-Fi el Redmi Note 11 Pro Plus y una nueva Redmi Pad que tiene el nombre código de Yunlow y pues está ahorita preparándose este software está siendo probado y aquí tenemos hecho las capturas donde se logra ver pues las diferentes versiones de ROM de software obviamente Codebase pues el código base que es Android 13 lo podemos ver que está disponible en todas entonces Android 13 está avanzando de nuevo este es en las actualizaciones internas betas internas esto todavía no está preparado para lanzarse a ningún usuario pero son los primeros obviamente que siguen ahorita después de los Xiaomi 12 y 12 Pro en recibir la actualización ya que los 12 y 12 Pro fueron de los primeros en empezar a hacer estas pruebas betas así que Android 13 viene avanzando bastante rápido para los usuarios de Xiaomi esperemos y llegue pronto a más dispositivos ojalá y cuando llegue no llegue con ningún bug hay que esperar a ver cómo le va a los usuarios iniciales de Xiaomi 12 y 12 Pro a ver qué nos dicen de Android 13 en MIUI porque obviamente va a ser diferente Android 13 con One UI Android 13 con no sé ColorOS Android 13 Stock de los Pixel y Android 13 con MIUI va a cambiar también así que esperemos a que ellos empiecen a compartir sus experiencias de usuarios es todo por este video gracias por haberlo visto dale like si te gustó si te ha ido este video compártelo con algún amigo y de paso suscríbete al canal con el botón rojo que está a este lado y activa las notificaciones con la campanita que quedan de este otro así te voy a avisar cada que tengamos videos nuevos en el canal recuerda que tenemos videos nuevos todos los días es todo yo te veo muy pronto con más videos aquí en DERTEK TV